Buenas. Hoy les hablaré de Aurelia. Información biográfica. Estado. Viva. Especies. Demonio. Tritones. Medu. Género. Femenino. Reino de nacimiento. Reino demonio. Residencia. Mar devorador de luna. Relaciones. Marital. Soltera. Afiliación. Tribu. Ocupación. Cantante. Guerrero. Características. Color de ojos. Púrpura. Color de pelo. Azul. Otra información. Artista. Arisa Ikawa. Vos. Sarda Tachibana. Aurelia es una sirena de la tribu Medu. Personalidad. Soy una guerrera elegante, que lucha con orgullo por su pueblo. Le encanta cantar de otra manera, pero nunca olvida sus raíces. Melancólica cuando intenta identificarse como una mujer humana, pero permanece muy distante con ellos. Cuando se enamoraba, se enamoraba de hombres humanos y lo veía como un amor prohibido. Apariencia. Ojos morados y ojos azules. Piel y cuerpo parecidos a los de un anfibio. Historia. Un guerrero de Medu, un tritón que comenzó a vivir a veces en la tierra. A veces trabaja como cantante y bailarina, pero a menudo mantiene a salvo a su tribu. Conocida incluso en su tribu como guerrera, que conocía su camino alrededor del mundo, ayudó en la formación de un contrato con fuerzas demoníacas para mantener a su tribu a salvo, es respetada como una diva incluso por otras tribus de demonios. Juego de rol de línea de tiempo, Hukai se comió un contrato mágico, que mantiene a su gente a salvo, e intentó recuperar el contrato. Hukai la veía solo como un demonio inferior y huiría. Ella pensó que con la ayuda del bar de Shizuru se podría construir una trampa, lo que obligó a Hukai a firmar un contrato y liberar lo que había comido. En su evento, ¿qué pasaría si luchó junto con Fumakotaro contra algunos demonios, para ayudar a su gente? Semanas más tarde, se revolcaba en casa mientras se enamoraba. Poderes y habilidades, arma principal, voz, movimiento submarino, respiración bajo el agua.